Este año 2014, nuestra organización Antorcha Campesina, más conocida como Movimiento Antorchista Nacional, convoca a los medios para dar a conocer que este año cumplimos 40 años de existencia. Nuestra organización se funda en 1974 en la región mixteca de Puebla, concretamente en el municipio de Tecomatlán. Un grupo de 30 campesinos y profesionistas inician los trabajos en ese municipio y desde ese entonces a la fecha estamos en todos los estados de la República. Por este motivo, este año vamos a iniciar los festejos con el inicio de un evento deportivo que le llamamos Espartaqueada Nacional, que se va a realizar precisamente en Tecomatlán, Puebla, y donde reuniremos cerca de 15 mil jóvenes, todos hijos de campesinos, obreros, trabajadores, que van a realizar este evento que se realiza cada dos años y es de la apertura de estos festejos. Vamos a hacer eventos masivos en todos los estados de la República. Destacan 10 estados que van a llenar 10 estadios de fútbol en varios lugares, por ejemplo el Estadio Azteca, donde los compañeros del Estado de México y de la Ciudad de México van a llenar el estadio con 110 mil gentes y aquí en Durango nosotros vamos a buscar un lugar apropiado para reunir 10 mil antorchistas de Durango, de los 8 municipios donde realizamos trabajo. Van a venir compañeros de La Laguna, compañeros del Mezquital y de aquí de la capital y de Vicente Guerrero. ¡Gracias!